muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una nueva oportunidad de ganar dinero sin ningún tipo de inversión se trata de una campaña educativa que está realizando coinmarketcap en el que vamos a aprender sobre nuevas criptomonedas y además vamos a obtener una recompensa por ello los requisitos que nos pides son muy sencillos simplemente debemos registrarnos en coinmarketcap y en el exchange binance para poder cobrar estas criptomonedas básicamente se trata de ver tres vídeos en los cuales vamos a aprender sobre la criptomoneda band y una vez finalizados estos vídeos deberemos responder correctamente muy importante a un cuestionario una serie de preguntas las cuales te dejaré abajo en la descripción del vídeo para que no tengas ninguna duda y lo podrás realizar con éxito aunque tengas las respuestas abajo te recomiendo que veas completamente los vídeos es importante reproducirlos para que te den esta recompensa esta promoción es por tiempo limitado actualmente quedan casi seis días 5 con 17 horas te recomiendo que lo hagas cuanto antes ya que es dinero totalmente gratis que vas a ganar no te están pidiendo ni kic que verifiques tu documentación no te están pidiendo absolutamente nada simplemente un correo electrónico te recomiendo que lo hagas estés en el país que estés ya que no vas a tener ningún tipo de restricción aprovechalo cuanto antes porque este tipo de oportunidades son muy buenas y hay que aprovecharlas al vuelo el primer paso que debes realizar es registrarte en coinmarketcap para ello vas a buscar la pestaña de syngap recuerda que tienes abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces clicas en syngap y aquí nos pedirá una dirección de correo electrónico y un password aceptas términos y condiciones resuelves el captcha y le das a syngap así de sencillo recibiremos un mail de verificación tenemos que aceptarlo y ya podremos loguearnos una vez logueado dentro de tu cuenta vamos a ir a productos y dentro de productos a earn clicamos aquí nos aparece esta nueva ventana en la cual nos dice aprender sobre criptomonedas bajamos un poco y le damos aquí a earn band clicamos y empezaremos a ver los vídeos aquí tenemos el primer vídeo simplemente tenemos que darle a get started nos llevará al mismo sitio y debemos darle a watch vídeo reproduciremos el vídeo recuerda que debes ver los tres vídeos son dos minutos cada vídeo te va a llevar seis minutos y además vas a aprender un montón sobre este proyecto realmente es un proyecto muy interesante una vez finalizados los tres vídeos debemos darle al botón que tenemos aquí abajo para empezar el cuestionario start the key a continuación le damos a siguiente resolvemos el captcha acto seguido tenemos que aceptar términos y condiciones introducir el correo electrónico con el cual nos hemos registrado en coinmarketcap a continuación nos pide nuestra billetera de band es aquí donde recibiremos los tokens que vamos a cobrar si no tienes una cuenta no te preocupes abajo en la descripción del vídeo tendrás el enlace para que puedas crearla es muy sencillo y además es completamente gratis una vez dentro de vainan simplemente debemos ir a la parte superior derecha pinchamos aquí accedemos a spot wallet buscamos las siglas de la criptomoneda en este caso es b a n d nos aparece la criptomoneda le damos al botón de deposit nos salta un recuadro diciéndonos que debemos entender que esta criptomoneda utiliza un memo y una dirección son dos datos distintos que debemos utilizar para poder hacer la transacción correctamente en la izquierda tenemos la dirección y en la derecha el memo copiamos la dirección y la pegamos en la casilla le damos al botón de next y a continuación debemos hacer exactamente lo mismo con la dirección de memo es muy importante que estén las dos correctamente anotadas y ahora ya sí por último te dejo aquí las respuestas del cuestionario están correctas todas recuerda que las tienes también abajo en la descripción del vídeo una vez respondidas todas deberás resolver este último captcha y ya lo tendrás aquí tienes los días que quedan para que finalice esta campaña como te decía son casi seis días te recomiendo que lo aproveches porque es una muy buena oportunidad y con esto te vas a poder llevar un unos 10 dólares aproximadamente muy buenos totalmente gratis y sin ningún tipo de inversión poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si quieres más oportunidades para ganar dinero sin ningún tipo de inversión te animo a que te pases por el canal satoshi factory te puedes suscribir si te ha gustado el vídeo próximamente estaré subiendo muchas más oportunidades para ganar sin ningún tipo de inversión también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales voy compartiendo muchísima información diariamente de nuevas oportunidades airdrops plataformas que van saliendo nuevas etc serás bienvenido bienvenida y ahora ya sí por último a los 10 primeros comentarios como siempre les vamos a dar 25 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y